De nuevo con nuestra siguiente speaker, que en este caso, como verán, se trata de una charla en español. Nuestra siguiente speaker quizás muchos ya la conocen, porque estuvo dando algunos workshops el día de ayer, el workshop de Forense, puntualmente, es una genia, tiene más de 20 años de experiencia en lo que tiene que ver con tecnología, es ingeniera en computación, es consultora, también en seguridad, y la tiene clarísima con todo lo que tiene que ver con Forense, también es CEO de la empresa Consulting Systems, y tiene todas las certificaciones que hay en la historia de la seguridad informática. Si tengo que ponerme a nombrar todas las certificaciones que tiene esta mujer, no terminamos más. Así que, hoy en día, la siguiente speaker nos va a hablar sobre cómo podemos armar un laboratorio para comenzar a hacer diferentes trabajos de pentesting, sin que sea caro, sin que sea costoso, y haciéndola de la forma más eficiente posible. Así que, sin nada más para decir, les doy la palabra a Karina Estudillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Para mí son buenos días. Muchísimas gracias a las organizadoras de Notting.com por esta invitación. La verdad es que el workshop de ayer me encantó, hubo mucha interacción con la gente, y bueno, espero que hoy tengamos una buena interacción a través de las preguntas. Les agradezco mucho por la invitación, es un placer estar aquí, y espero que la charla sea provechosa para ustedes. Bueno, la charla se llama Pentesting Playground. ¿Por qué? Porque en realidad, desde mi punto de vista, para mí, hackear es jugar. Y un laboratorio de hacking es para mí mi playground. Es como mi jardín de infantes, es donde tengo las máquinas que puedo explotar, donde puedo probar vulnerabilidades, donde puedo probar temas de desarrollo de malware, donde puedo hacer algo de ingeniería inversa, etc. Entonces, para mí, en realidad, mi trabajo es como un juego, y es chévere que te paguen por jugar. Bueno, ¿cuál es la agenda? Bueno, primero vamos a ver cuáles son los requisitos que debe tener un laboratorio de hacking. Luego vamos a hablar acerca de la topología lógica de ese laboratorio de hacking, de la topología física, es decir, cómo lo vamos a implementar. Un presupuesto estimado para poder arrancar con uno de estos laboratorios. Luego vamos a hablar acerca de algunas herramientas que se utilizan cuando se hace Pentesting. Vamos a enfocarnos un poco en el tema de hacking frameworks. Y luego vamos a hablar, vamos a mencionar algunos recursos adicionales que puedes utilizar para poder seguir mejorando tus conocimientos en temas relacionados con Pentesting. Y por último, pues tendremos la ronda de preguntas. Bueno, si quieren saber un poquito de mí, pueden entrar a mi página web personal, karinastudillo.com Los requisitos para mí de un laboratorio de hacking son muy básicos. Debe cumplir con las tres B. Es decir, debe ser bueno, debe ser bonito y debe ser barato. Si cumple con esos tres requisitos, entonces es un buen laboratorio de hacking. Un laboratorio de hacking no tiene por qué ser caro. Y cuando uno ve una topología lógica, ¿verdad? De un laboratorio básico, es decir, de alguien que recién se está iniciando en el mundo del Pentesting, pues uno pensaría que para esa persona que tal vez está arrancando, que incluso puede ser que esté en colegio, que puede estar recién en universidad, cursando la universidad, o bueno, quizás ya es un profesional, pero quiere cambiarse de área, de donde estaba, quiere pasarse al área de seguridad, a ciberseguridad, quiere incursionar en temas de ethical hacking, pues pensar que esa persona puede adquirir un servidor, dos servidores, dos estaciones, puede resultar costoso, uno pensaría. Pero si nosotros implementamos esto haciendo uso de virtualización, pues podemos hacer que esos costos disminuyan notablemente. Entonces, en un laboratorio básico, es importante que tengamos distintas plataformas. Aquí he puesto dos, pero pueden ser más. Lo importante es tratar de maximizar el uso de los recursos que compramos, ¿verdad? para poder sacarle el máximo provecho. Entonces, podríamos tener como base un Windows Server, porque Windows es un sistema operativo muy popular. Una estación Windows, porque definitivamente nos guste o no nos guste Windows, sigue siendo el sistema operativo preferido por quienes utilizan computadoras, y sobre todo a nivel de empresas. Ustedes se van a encontrar siempre en las empresas con que en la mayoría de ellas, los escritorios de los colaboradores, de los empleados, son Windows. Es raro toparse con empresas cuyos desktops sean Linux. Sí las hay, por supuesto, pero es un poco más raro. Por lo general, esas empresas ya tienen, son integradoras en sistemas, son ISPs, es decir, son empresas que están justamente en el área de ciberseguridad, o que tienen algo relacionado con ellos. Pero si ustedes se van a una incorporación X, pues lo más probable que se van a topar es que las computadoras de los empleados son todas Windows, por ahí algo de Apple, pero siempre predominantemente Windows. Igual sucede con los servidores. Se utiliza mucho Linux a nivel de servidores, pero también nos vamos a topar con que se utiliza también bastante Windows Server. Y también otros frameworks de Linux, como por ejemplo Solaris, pues también puede ser que se topen con versiones tal vez un poco más viejas de HPX, IX, etc. Y por supuesto, pues no debe faltar un router inalámbrico entre nuestros objetivos, porque las redes inalámbricas están por todos lados. Entonces, si quieres empezar a practicar en temas de pentesting, en temas de lo que le llaman hacking ético, pues deberías pensar también en invertir en un router inalámbrico para que puedas practicar sobre ataques UI. Y tu estación de hacking, pues puede ser cualquier sistema operativo de tu preferencia, con las herramientas adecuadas. Yo utilizo Kali Linux, a mí me gusta Kali, pero tengo colegas que usan Parrot, tengo otros colegas que utilizan otras distros de Linux, tengo colegas que usan Apple, inclusive me he topado con colegas, aunque es muy raro, que tienen Windows en su estación de hacking. Pero es posible, o sea, es posible utilizar cualquiera de estos como estación de hacking. Entonces, si yo voy a esta topología y digo, ¡Wow! Tengo que comprarme dos servidores, tengo que comprarme dos estaciones, tengo que comprarme un router, tengo que comprarme un switch, y digo, ¡Wow! Eso me va a costar mucho. Y si me voy a una topología de un lab avanzado, es decir, cuando ya tengo los skills básicos, he practicado lo suficiente con los servidores previos, con la explotación de servicios previos, pues en ese momento ya es necesario incorporar otros dispositivos de red, como por ejemplo, routers, como por ejemplo, firewalls, sistemas de prevención de intrusiones, porque en la vida real es difícil que nos topemos con una corporación, a no ser que sea pequeña, ¿no? En el caso de los small business, es posible que te topes con redes planas, donde los servidores estén junto con las estaciones de trabajo, donde quizás no haya un router, donde quizás no haya VLAN, donde no tengas un router que esté haciendo inter-VLAN routing, donde quizás ni siquiera el dueño haya invertido en poner un firewall de borde, sino que simplemente tenga la conexión del ISP ahí conectada directo. Yo me he topado con esos casos en small business. Pero un small business no es un cliente para Pentesting, salvo que les ocurra algo, ¿no? Por lo general la gente es muy reactiva cuando se trata de ciberseguridad. Al menos así me he topado con muchos casos en Latinoamérica. Quizás en otros países hay una cultura mayor en temas de inversión, de ciberseguridad, pero en otros países de Latinoamérica, en los clientes que he visitado, que han sido del sector de small business, es raro el que invierte en ciberseguridad, a menos que le haya ocurrido un evento que le haya hecho notar que la ciberseguridad no es un gasto, sino una inversión. Entonces las empresas que invierten en hacer Pentesting, periódicos, de forma semestral, de forma anual, por lo general son empresas ya medianas y grandes. Y las empresas medianas y grandes tienen una infraestructura informática mucho más compleja. Ya no tienen una replana, ya tienen bilans separadas, tienen routers que hacen, routers o switch routers que hacen interbilan routing, tienen dividida la capa core de la capa de distribución, de la capa de acceso, tienen farbús de borde, a veces en modo de alta disponibilidad, en modo clúster. Y por supuesto tiene mecanismos de defensa, como por ejemplo software endpoint protection, tienen sistemas de prevención de instrucciones, tienen web application firewalls, etc. Es decir, una serie de herramientas de protección que pueden dificultar la labor de un hacker. Entonces si tú recién estás empezando, no te vas a entrar a una topología de lab avanzado, porque si no te vas a frustrar. Sí, porque la idea de alguien que recién está iniciando es que aprenda las técnicas, que aprenda la metodología para poder explotar las vulnerabilidades, para poder identificarlas, para poder saber discernir, por ejemplo, cuáles son los riesgos de una vulnerabilidad respecto a otra, cuál es la implicación de explotar una vulnerabilidad, qué pasa si, por ejemplo, explotando esta vulnerabilidad puedo causar denegación de servicio. Entonces aprender todo eso en un ambiente complejo donde me están poniendo trabas para poder explotar sería frustrante para alguien que recién se inicia. Entonces alguien que recién inicia empieza en este laboratorio básico que vimos, donde no hay ningún parvuel de por medio, donde no hay un sistema de prevención de intrusiones, donde el endpoint protection no detecta el malware. Le cambiamos un poquito la firma y ya no detecta el malware. Entonces, ¿por qué? Con fines didácticos, para que aprendas a usar las herramientas y aplicar la metodología. Por una vez que ya tienes clara la metodología y que ya sabes usar las herramientas, entonces ya tienes que ponerte en un ambiente real, porque si no, no te van a servir esas habilidades cuando te enfrentes con tu primera consultoría, porque te vas a topar con que en esta topología de la empresa si hay una división por capas, si hay bilans, si hay routers que aplican listas de control de acceso, hay firewalls que tienen módulos de prevención de intrusiones, hay endpoint protection que detecta tu código. Entonces hay que practicar algo más real. Y eso se hace con una topología del app avanzado. Pero imagínate comprar todo esto, comprar dos firewalls, comprar un router, comprarme varios servidores. No tendría sentido invertir todo eso para alguien que recién está arrancando. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar ese costo? Haciendo uso de virtualización. Entonces, por ejemplo, ese laboratorio básico que vimos puede ser algo tan simple como una laptop con un hipervisor, que puede ser el hipervisor de tu preferencia, puede ser VirtualBox, puede ser Bingware, si usas Mac, de pronto puede ser Parallels. El hipervisor que tú prefieras, pero el tema es virtualizar y poner tanto ahí tu estación de hacking, que puede ser Cali Linux o cualquier otro flavor, y tus máquinas víctimas, como por ejemplo las VMs de Windows, las VMs de Linux, etc. Y por supuesto, no olvidar el router inalámbrico para poder practicar ataques de Wi-Fi. Entonces, esto de aquí ya no es tan costoso. Si nos vamos al laboratorio avanzado, bueno, ustedes miran ya, ok, laboratorio básico, genial, lo puedo salvar con virtualización, pero allí el avanzado, ¿cómo hago? Muy sencillo, le agrego una herramienta como GNS3, hay muchas otras, no es la única. Esta la nombro porque es open source, es open source, es bastante reconocida, y posee soporte para dispositivos bastante conocidos, como por ejemplo, de marcas muy reconocidas, como por ejemplo Cisco, Uniper, etc. Entonces, GNS3 es un simulador de redes gráfico que puede conectarse con virtualizadores, con hipervisores, como por ejemplo VirtualBox, como VMware, y que me permite conectar a las VMs que ya tengo desplegadas, que ya tengo desplegadas, las puedo conectar en la topología que yo arme utilizando GNS3. Entonces, esta topología que tú viste acá, que vimos acá, esto, esto está armado con GNS3, y las máquinas virtuales están desplegadas utilizando mi previsor como VMware o como VirtualBox. Entonces, de esa manera, en realidad, si tú te pones a ver esto, pues la única inversión de hardware que tienes que hacer es la del adapter y el router inalámbrico. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las características de esa laptop? Eso sí, esa laptop debe ser bastante rápida, debe ser una laptop bastante robusta. Por supuesto, te recomiendo una marca que tenga representación local, porque si te viene con algún defecto de fábrica, que ya me ha pasado, devolverla a Estados Unidos, por ejemplo, si la compras y resulta que no hay un representante local aquí que te pueda hacer esa gestión, te puede resultar muy caro el tema de costos de envío. Pero si es una marca que tú la compras en Estados Unidos o en China, donde tú prefieras, pero que tiene un representante local, pues entonces tú puedas hacer el trámite de reclamo si te vino con defectos en fábrica a través del representante local. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Que tu host sea cuando menos un Core i7 o un equivalente en otra marca, como por ejemplo AMD, y si tienes más dinero, pues un Core i9 sería lo ideal. 8 GB de RAM es lo mínimo para el laboratorio básico, pero si ya vas a hacer una inversión, lo ideal sería que compres de una vez 16 GB de RAM, porque eso te va a servir para los labs avanzados. La simulación de redes consume muchos recursos, y cuando tienes varias máquinas virtuales levantadas, eso te consume RAM. Entonces, mientras más RAM tengas, mejor es. Así que si tienes el dinero para poder comprarte una laptop de 16 GB, mejor. Dependiendo del tipo de chip, porque ahora hay unos chips nuevos que utilizan como memoria gráfica parte de la, no de la RAM, sino de otra memoria que es más rápida, que es como una especie como de caché, entonces en ese caso pues tienes que ver las descripciones del chip de tu computador, pero si no, si viene con un chip gráfico aparte, entonces ese chip gráfico lo ideal es que sea de 6 GB para que te sirva de una vez 6 GB de memoria para que te sirva también para los labs avanzados, pero si no, con 4 GB de memoria es suficiente para los laboratorios básicos. ¿Por qué requieres memoria de video? Porque hay ciertos laboratorios en donde vas a tratar de hacer, por ejemplo, cracking de claves, y para el cracking de claves hacer esas pruebas requiere mucho consumo de recursos, entonces se puede utilizar la aceleración a través de GPU, ¿verdad? del procesador gráfico, y con eso puedes hacer que el cracking sea mucho más rápido. y, por supuesto, pues deberías tratar de ver que esa computadora venga con una tarjeta Wi-Fi integrada que soporte diversos protocolos, inclusive unos viejitos, para que puedas practicar los distintos laboratorios. Ahora, si esto no es posible, si resulta que tu tarjeta, por ejemplo, ya te viene nueva y solamente soporta que se doble de P3, es muy raro, por lo general siempre tienen compatibilidades detrás, pero vamos a suponer que ya no te soporta web, no hay problema, igual tú puedes comprar una segunda tarjeta USB, de esas que venden en Amazon o en AliExpress, que cuesta una tontería, qué sé yo, hasta 15 dólares, 20 dólares, etcétera, más el envío, y esa la puedes colocar como una antena adicional, como una tarjeta adicional. Y, por último, el disco duro interno en realidad no es importante que sea tan grande, porque las máquinas virtuales no te consumen tanto espacio, en realidad el sistema operativo y las aplicaciones son los que ocupan más espacio, las máquinas virtuales son bastante económicas en cuanto al tamaño, pero sí es importante que ese disco sea rápido, entonces en este momento pues los discos SCD son los preferidos y ya hay discos SCD de mayor tamaño, antes pues era difícil encontrar discos SCD de más de 512 gigas, pero, por ejemplo, yo en esta máquina que estoy utilizando ahorita para la presentación, tengo un disco duro SCD de 2 teras y ya no cuesta tanto como costaba antes. Ahora, ¿cuánto me cuesta esto? Vamos a ver, bueno, en la parte del software, el sistema operativo base, como te digo, puede ser el de tu preferencia, yo prefiero Linux, yo prefiero Linux, pero si tú eres, qué sé yo, fan de Mac, no hay problema, y si eres fan de Windows, pues bueno, ¿qué más vamos a hacer? Pues no, hay que tener amigos de todo tipo. de hecho, en esta máquina tengo Windows porque a veces me toca hacer presentaciones en donde el software de presentación solamente soporta Windows, así que, yo también uso Windows, soy culpable. Ok, y el improvisor puede ser cualquiera, puede ser Windows, puede ser VirtualBox, puede ser Vingware, puede ser Parallels, ¿y qué hace Windows ahí? Si ven, tengo algún trauma con Windows, he escrito Windows en lugar de Vingware. Ok, y GNS3, el emulador de redes GNS3 para los laboratorios avanzados u otro similar. ¿Cuál es el presupuesto estimado para esto? Pues básicamente la laptop más el router. Y el router lo puedes conseguir por 40 dólares, o sea, es una tontería. Lo que más te cuesta es en realidad la laptop. Y si uno se va a los locales de nuestros países, pues las laptops que te venden en esos locales están con un precio sumamente inflado porque normalmente nuestros países latinoamericanos o iberoamericanos agregan bastantes impuestos cuando tú traes, cuando importas un equipo. O si no, si no solamente te cobran, por ejemplo, impuesto a valor agregado, te cobran el IVA, perdón, el IVA, te cobran también aranceles, o sea, depende del país. Por ejemplo, en mi país se paga IVA, se paga por el envío, el peso, pero el arancel para los equipos de computación es cero. Aún así, cuando uno ve los precios de las laptops en los centros comerciales uno dice, wow, ¿qué es? Esto está como al doble, un poco más de lo que vi la laptop en un sitio como Amazon. Pero si la traes por tu cuenta, a través de un courier, alguien que te haga el shipping, no sale tan caro. O sea, en realidad te sale muchísimo más económico que comprarla en el centro comercial. Entonces, para darte un ejemplo, estos son tres laptops que encontré en oferta en Amazon. Esta es una Lenovo Lillio Y520 que es un laptop de gaming. Te vas a dar cuenta que he escogido laptops de gaming. ¿Por qué? Porque las más cercanas a los requerimientos son las laptops de gaming. De ahí vienen ya las que son para diseño gráfico, pero las que son para diseño gráfico son mucho más caras. Y en términos de costo-beneficio, las laptops de gaming son perfectas para hacer cracking de claves y para hacer hacking, para hacer hacking en general. Entonces, mira, esta Lenovo Lillio que tiene 16 GB de RAM, que tiene un Core i7, que tiene 256 GB de SSD, tiene una tarjeta Nvidia de 6 GB de memoria gráfica y bueno, la resolución de la pantalla también es muy buena, 855 dólares. Esta de acá que es la elección de Amazon, Acer Predator, que es una excelente marca Acer. Es muy buenísima. Como decimos acá en Guayaquil, es carne de perro, porque se cae esa laptop, se daña el piso y no le pasa nada a la Icer. Entonces, esa laptop está más o menos en 1.072 dólares y tiene características muy similares a la Lenovo. Ahora, si quieres ser más aniñado, como decimos acá, y quieres sacarle pica a tus amigos con una Alienware, pues esta de aquí está un poquito más cara, pero no es mucha la diferencia y esta de aquí, además de traer 256 GB de SSD, trae un storage de un, o sea, un disco adicional de los de tecnología normal, o sea, SATA, de un terabyte. Claro, estos precios los saqué del website de Amazon.com en un momento que estaban en oferta. Tendrías que sumarle los costos de envío, tendrías que ver en este momento cómo están, pero para que tengas una idea, ese sería el costo estimado. Esto más los costos de envío. Entonces, si realmente te estás tomando en serio emprender en una carrera como Pentester, pues yo creo que vale la pena hacer esa inversión. ¿Sí? Ahora, hay otras opciones, ¿no? No necesariamente tienes que armar tu laboratorio de hacking propio en tu computadora. Ya vamos a ver eso cuando te hagas las sugerencias adicionales, pero siempre es bueno tener un laboratorio propio en la computadora, porque ese laboratorio tienes tú la capacidad de que funcione de forma offline. Es decir, puede que en algún momento estés desconectado a Internet, te tocó viajar, no sé, a Timbuktu, no había habido Wi-Fi en el hotel, y puedes seguir practicando de manera local. Entonces, siempre es bueno tener un laboratorio local en tu computadora. Ahora, la estación de hacking puede ser Linux, definitivamente, yo amo Linux, puede ser Windows, puede ser Apple. Si utilizas Linux como estación de hacking, pues tienes una ventaja, y la ventaja es que existen distros de Linux que han sido creadas con el solo propósito de ser utilizadas como estaciones de Pentesting. Entonces, hay muchas más distribuciones de las que te estoy mostrando aquí en la pantalla. Estas son algunas de las distribuciones que para mí son, digamos, las que he escogido para mostrarlas, y en algún momento las clasifique dentro de un TopPipe. Mi preferido es Kali, ya te voy a decir por qué. De ahí, por ejemplo, Parrot también me gusta mucho. En algún momento he usado Backbox. Bueno, la verdad es que he usado creo que todos. Pero, últimamente, he decidido caerme con Kali. Entonces, en mi estación de Pentesting yo tengo Kali Linux instalado, y sobre eso tengo otras herramientas profesionales, como por ejemplo, Unity Canvas, como por ejemplo, bueno, este Nessus Professional, etc. ¿Sí? Ahora, ¿por qué prefiero Kali? Aquí, esta es una comparación de un TopPipe que hice para los suscriptores de mi lista de correos. Entonces, les envío un reporte de algunas páginas, y entre ellas pues está este cuadro, donde digo por qué creo que este es el TopPipe de distros Linux de seguridad informática. Y una de las razones por las cuales Kali está en número uno es porque la experiencia que requiere con Linux no es tan alta, es una experiencia intermedia. O sea, sí debes tener conocimientos de Linux, pero no necesitas ser un gurú de Linux para poder usar Kali. ¿Sí? Entonces, hay otras distribuciones como por ejemplo BlackArc, en los cuales sí necesitas tener una experiencia más avanzada con Linux antes de poder embarcarte en el uso de BlackArc. Entonces, eso podría ser un poco intimidante para las personas que recién se están iniciando y que tienen su primera experiencia con Linux. Entonces, si alguien recién está empezando con Linux y esta va a ser su primera distro, pues mandarlo directamente a BlackArc como que sería un poquito cruel. Entonces, es preferible para alguien que recién se esté iniciando una distribución de Linux que no requiera tener tanta experiencia, tanto bagaje y que sea un poquito más amigable al usuario final. Entonces, en ese caso, Kali, Parrot y Backbox y Wicnet también son distros bastante amigables en su interfaz. O sea, tienen una interfaz gráfica en la que se pueden hacer muchas de las cosas que se podría hacer a través de la línea de comandos. Ahora, en cuanto a la cantidad de herramientas, si nos vamos a la cantidad de herramientas, la que más trae herramientas preinstaladas es BlackArc. O sea, BlackArc trae como 1900 herramientas preinstaladas versus Kali que trae apenas, entre comillas, 600. Pero este tema de la cantidad de herramientas preinstaladas, en realidad, para mí, no tiene contribución o no tiene mayor peso. ¿Por qué? Porque en la realidad, en la vida diaria, tú no vas a usar tantísimas herramientas para ejecutar un penteste. Por lo general, te vas a ceñir algunas cuantas que son favoritas y que te permiten hacer dentro de una muchas más cosas, integrar cosas. Entonces, a la larga, 600 versus 1900, no voy a usar las 1900. Entonces, ese campo de la cantidad de herramientas para mí no tiene mayor peso. ¿Qué campo tiene para mí el mayor peso? El enfoque, primero que sea una herramienta enfocada en pentesting, pero que además, en mi caso particular, yo también soy auditora de computo forense. Entonces, a mí me interesa una distribución que me sirva para hacer las dos cosas. Es decir, que no solamente pueda hacer pentesting, sino que también tenga herramientas ya preinstaladas, preconfiguradas, que sé que se van a integrar bien, que no me van a generar bugs, que no me van a generar lentitud, que no van a hacer que sea un crash de la máquina. de digital forensics, herramientas de digital forensics. Entonces, Cali y Parrot tienen esa ventaja, integran ambas partes, tanto pentesting como digital forensics. Y por otro lado, a mí me interesa que la documentación sea muy extensa, que la documentación sea extensa, porque si en algún momento me topo con un problema, con un bug, algo que no, ya le he dado vueltas en la cabeza mil veces, he intentado diez mil cosas y no me funciona, entonces es importante que haya documentación que me ayude a resolver ese problema, que haya foros en donde pueda preguntarle a alguien que ya tuvo el problema y que ya lo solucionó y que me ayude a resolver ese tema. Entonces, ustedes me dirán, bueno, entonces en ese caso, pues tanto Cali como Parrot serían iguales. Y ahí, ¿en dónde va la diferencia? La diferencia es por el equipo que está detrás de la distribución. O sea, yo veo, Frozen Box Team es un equipo que está muy comprometido con su distribución, es cierto. Pero en el caso de Offensive Security, a mí me gusta mucho Offensive Security porque ellos invierten mucho en temas de capacitación y siempre están sacando nuevos programas de capacitación y son quienes están detrás de la certificación OSCP, que es una certificación muy, muy reconocida dentro de la industria. Entonces, por ese motivo, por el equipo que está detrás, es mi elección por Cali. Ambas distribuciones son basadas en Debian, pero ya les digo, Parrot es un sistema operativo muy estable, muy bonito, a mí me encanta, me encanta Parrot, pero prefiero usar Cali por lo que ya les dije. Ahora bien, vamos a suponer, ustedes me dicen, bueno, no, es que yo soy chico Windows, yo amo a Bill Gates, me encanta la esposa Melinda Gates, las contribuciones que hacen a las fundaciones, cómo reparten su dinero con la gente de escasos recursos, yo me quedo con Windows. Bueno, está bien, está en su derecho, pueden utilizar Windows como estación de hacking. ¿Y cómo pueden hacer eso? Pues metiéndole Linux. ¿Cómo le pueden meter Linux a Windows? Pues bueno, las nuevas versiones de Windows, fíjense que el propio Microsoft ya implementó el Windows Subsystem for Linux, es decir, una forma de integrar Linux dentro de su sistema operativo. Entonces, lo único que tienen que ustedes hacer es activar esa característica de Windows 10, que es el WSL, activan WSL, y a partir de ahí se pueden ir al Microsoft Store y pueden agregar la distribución que quieran. Entonces, por ejemplo, miren, yo les voy a mostrar aquí un ratito. Perdónenme que cierro un ratito la presentación, pero voy a hacer esto. Ok, estoy abriendo. Miren lo que ocurre aquí. Perdónenme que esté un poco lento, pero es porque tengo abiertas unas máquinas virtuales. Ya, miren, yo tengo activado en esta máquina que es un Windows 10, tengo activado el Windows Subsystem for Linux, tengo instalado Kali Linux en el Store, de hecho, déjenme mostrarles el Store. ¿Dónde está el Microsoft Store? Ah, perdón, estoy esperando que le dé un Enter. Disculpen. Miren, esto es Windows, esto es Windows 10, o sea, indiscutiblemente esto es Windows 10, ¿no? y tengo Linux aquí, o sea, el S. Estoy en el System 32, es un sistema para un un directorio muy grande. Pero miren, tengo un shell de Linux dentro de Windows, simplemente activándole, miren, ¿dónde estoy? Ok. son comandos de Linux. Ahí está. O sea, está interpretando comandos de Linux. Y si yo le digo qué distribución eres, Linux PC Home, Microsoft, ¿sí ven? Entonces, eso es activando la característica de WSL. Y si yo quiero, por ejemplo, les estoy mostrando en este momento el Microsoft Store. Aquí pueden ver, acabo de hacer una búsqueda por el término Linux. Aquí ustedes pueden ver todas las distribuciones que están gratuitas y pueden ver que Kali Linux está instalada. Está instalada. Entonces, esa es una forma de tener un shell de Linux en su computador Windows. Y tener todas las ventajas que tiene Linux. Por ejemplo, yo detesto la búsqueda de Windows porque es muy lenta para mí. Para mí es mucho más fácil generar un find o, por ejemplo, hacer búsqueda por archivos de cierto tipo con ciertas extensiones o buscar dentro de documentos. Hacerlo en Windows se puede volver muy lento. Si tengo un shell de Linux y tengo acceso al file system de Windows, entonces, pues, puedo hacer una búsqueda con find o puedo hacer una búsqueda dentro de algo con grep o puedo crear un script para poder hacer búsquedas específicas. Ahora, si no quieren usar, perdón, si no quieren usar el Windows Subsystem por Linux, lo que pueden hacer es utilizar, por ejemplo, Docker. ¿No? Utilizar Docker para tener contenedores de Linux y poder utilizar todos los recursos de memoria de su computador físico, a diferencia de las máquinas virtuales, pues, que consumen, que tienen, asignan recursos, digamos, que más individuales y por esa razón consumen más memoria. Entonces, por ejemplo, para alguno de mis laboratorios yo utilizo máquinas virtuales porque es mucho más fácil darle un punto O a un alumno para que lo despliegue, pero en realidad estoy pensando si de pronto es una buena idea cambiarme a Docker. y bueno, yo instalé Docker y lo estoy probando para ver si de pronto con eso logro ahorrar un poco más de recursos. Y por último, también hay herramientas, frameworks de explotación para Windows como por ejemplo el propio MeraSploit o PentexBox, el cual incluye MeraSploit en Windows. De igual manera, también pueden utilizar herramientas, por ejemplo, para hacking web que también funcionan sobre Windows como por ejemplo BarbSuite, la versión BarbSuite Professional, BarbSuite Professional, está disponible para Windows, también Iconetics y otras herramientas más. Ahora, ¿qué tal que quieren usar MagoS? Bueno, pues si quieren usar MagoS, mejor todavía porque MagoS es Posit Compliant, es decir, pues básicamente lo que tienen por debajo es un minikernel de Unix, ¿sí? o de Linux y tienen compatibilidad con herramientas como por ejemplo EnMap, con Nesus, con el MeraSplot Framework, etcétera. Por lo tanto, pueden utilizar MagoS tranquilamente como estación de hacking. Lo único es que tienen que instalar las herramientas, o sea, no es algo que ya viene preinstalado, donde ya está todo ahí armado funcionando, sino que a ustedes les toca instalar las herramientas, pero se puede usar, o sea, no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿cuáles son esos hacking frameworks que pueden ayudarle al consultor a aligerar o automatizar ciertas tareas? Entonces, para eso, primero tenemos que entender qué es un hacking framework. Ya, miren, un hacking framework es una aplicación, o mejor dicho, un entorno que incluye la capacidad de poder brindarle herramientas al Pentester en todas las fases del círculo del hacking, es decir, desde que pasan por el reconocimiento hasta que van al escaneo, van a la parte de obtener acceso, mantener acceso, borrar huellas, bueno, si fuera un cracker, o la emisión del reporte y presentar el reporte si es que son un Pentester. O depende, en Retimming también a veces se mantiene el acceso y se borran huellas. Pero bueno, el tema es que yo no tenga que salirme de la herramienta para poder hacer esas cosas, es decir, que esa herramienta tenga los módulos para poder hacer reconocimiento, tenga los módulos para poder hacer análisis de vulnerabilidades, para poder hacer escaneo, para poder hacer explotación de vulnerabilidades, para poder crear malware, para poder generar el reporte, es decir, que yo tenga todo eso en una sola herramienta. De modo que si salgo de la herramienta es porque estoy haciendo algo de manera manual, ¿sí? Que por supuesto hay que hacer hacking manual en todo Pentesting. No pueden ustedes delegarle la tarea del Pentesting, solamente una herramienta. Si solamente van a darle click next a la herramienta y ver qué sale y van a generar ese reporte y ponerle la firma, pues no son Pentesters, son ScriptKids, ¿sí? Entonces, todo Pentester tiene que tener conocimientos de base muy buenos en seguridad informática, en hacking, debe saber explotar vulnerabilidades de manera manual y debe saber lo que está haciendo. Incluso si está utilizando un framework para ejecutar algo de forma automática, tengo que saber parametrizar eso y saber qué módulo estoy usando para no causar una denegación de servicio al cliente, ¿no? No causarle una falla en la operatividad de sus sistemas informáticos, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay mucho hacking frameworks. El más popular es MeraSploid porque tiene una versión open source que es justamente MeraSploid Framework y de hecho el proyecto MeraSploid Framework surgió así, surgió como un proyecto open source. Más adelante la empresa Rapid7 que es quien está ahora detrás del proyecto adquiere el proyecto de MeraSploid y saca a través de él versiones pagadas como el MeraSploid Professionals. De ahí, por ejemplo, otros hacking frameworks muy reconocidos están, por ejemplo, Core Impact y está también Immunity Canvas. Ahora, la versión open source de MeraSploid pues no tiene obviamente todas las facilidades que tiene la versión profesional, entre ellas una interfaz gráfica web. Hay una versión community que tiene una interfaz web pero es bastante limitada. Entonces, para tratar de brindarle una interfaz web al MeraSploid Framework han surgido proyectos como por ejemplo Armitage el cual es el hermano menor de Cobalt Strike que es la versión pagada de Armitage que tiene algunas cosas adicionales como por ejemplo reportería, temas de pivotaje, etc. y bueno, otro framework que en realidad ya les digo es para Windows es Pentexbox incluye el MeraSploid Framework pero en realidad yo lo probé en algún momento porque me dio curiosidad y me parece que todavía le falta o sea, es un poco inestable aparte de eso que como está usando por debajo el MeraSploid Framework significa que tiene las mismas limitantes de la versión open source. entonces si ustedes se van a dedicar a esto de manera profesional y en realidad quieren poder automatizar ciertas partes del Pentesting para poder ahorrar tiempo y poder invertir más en hacer hacking manual tener tiempo para poder hacer hacking manual de manera más concienzuda en el plazo que les da el cliente entonces yo les recomiendo cuando ya estén en esa fase ahí sí gastar invertir en una herramienta profesional pero eso es más adelante o sea cuando ya tengan ustedes la experiencia cuando ya tengan muchos clientes porque estas herramientas pagadas no son baratas para que tengan una idea el más barato aquí es el Unity Canvas que la licencia de 3 años me costó como 11 mil dólares el MeraSploid Professional cuesta 27 mil dólares la licencia inicial y de ahí se renueva cada año a una fracción del costo que es más o menos como el 30-35% Core Impact con licencias ilimitadas el valor base está como en 40 mil dólares y de ahí igualmente se renueva año a año para actualización de plugins a una fracción del costo ¿sí? ahora ¿qué máquinas pueden ustedes utilizar como sus víctimas? les pido disculpas parece que hay una pelea de perros afuera ok bueno ¿qué máquinas pueden utilizar como sus víctimas? pues hay muchas máquinas vulnerables que ustedes pueden probar en sus primeras instancias de aprendizaje son máquinas que han sido desarrolladas expresamente vulnerables justamente con el ánimo de que los estudiantes de Pentesti puedan practicar sus habilidades explotando dichas explotándolas ¿no? entonces una bastante famosa es MeraSploidable 2 luego de ello ha surgido una nueva versión que es MeraSploidable 3 que trae por ejemplo ya una distro de Windows Server y otra de Ubuntu que se pueden desplegar utilizando herramientas como BigBank entonces si ustedes quieren ver cómo desplegar MeraSploidable 3 pueden darle un vistazo a mi canal luego les cuento cuál es mi canal de YouTube en otros sitios donde pueden encontrar máquinas vulnerables gratuitamente disponibles están por ejemplo Bonhub este es un sitio que yo le recomiendo a mis estudiantes porque aquí siempre hay nuevos desafíos siempre se están publicando nuevas máquinas vulnerables como desafíos que puedes tratar de ir hackeando ¿verdad? para convertirte en root hay otros tipos de desafíos no solamente los de Bustu root hay otros tipos de desafíos que también puedes tomar en Bonhub sin pagar ningún centavo o sea no tiene ningún costo es gratuito ahora si quieres obtener imágenes de sistemas operativos Windows actuales pues tienes la opción de unirte como developer de Microsoft y tienes máquinas que te sirven con una licencia de 90 días o si tu universidad por ejemplo si tu universidad o colegio es partner del programa Microsoft Imagine pues vas a tener acceso con licencia legítima que no no tiene finalización en Imagine Microsoft com ahora ¿qué recursos puedes utilizar? yo siempre trato de promocionar los recursos gratuitos entonces por ejemplo si quieres practicar hacking web puedes acudir a Buggy Web App si quieres practicar por ejemplo hacking de aplicaciones de iOS de Unvulnerable iOS App si quieres practicar ciertos juegos de hacking acertijos puzzles para ir resolviéndolos te puedes ir a Game of Facts o te puedes ir a Hack the Site pero hay muchos más hay recursos ya pagados como por ejemplo TryHackMe o Hack the Box que bueno Hack the Box tiene una versión también gratuita un poquito más light pero Hack the Box también es un buen lugar para poder practicar y poder mejorar los skills y bueno eso es un expo publicitario hace poco monté mi academia de hacking academia hacker.com estamos dictando cursos en modalidad Live Online está por abrirse uno ahora en el mes de octubre el de Hacking Gladiator recién terminó Hacking Night y Dios mediante en septiembre se van a abrir en modalidad Self-Pace es decir autoestudio con videos y todo y laboratorios el Social Engineering Warrior y el Information Security Keeper si quieren aprender más sobre cómo convertirse en un Pentester pues pueden descargar gratis mi guía de 7 pasos para hacer un Pentester entonces antes de esto quería mostrarles un breve video de algunos de los laboratorios que podemos hacer miren este es un este es un video en el que demuestro cómo crear un correo electrónico falso utilizando una utilidad muy sencilla que viene incluida en Kali Linux que se llama SendEmail es un comandito muy sencillo que les permite a ustedes hacer campañas de ingeniería social como parte de un Pentesting puede ser que el cliente les contrate campañas de ingeniería social para probar si sus colaboradores están atentos a los fraudes electrónicos por ejemplo entonces en esos casos si ustedes arman campañas de ingeniería social parte de lo que tienen que hacer es enviar correos electrónicos de phishing para ver si los colaboradores de la empresa caen en este tipo de engaños y en base a eso presentar un reporte al cliente decirle bueno cuántos cayeron en esta primera fase luego se dan charlas de security awareness en donde se les explica a los colaboradores mira tú caíste en este correo falso estas son las pistas por las cuales puedes identificar por ejemplo que un correo es forjado cómo darte cuenta si la dirección fuente proviene de una fuente confiable o no y bueno la idea es que luego de que se hace el security awareness los empleados los colaboradores del cliente ya no caigan en esos engaños entonces se vuelve a hacer una segunda fase donde se hace otra vez campañas de ingeniería social tanto basadas en personas como basadas en computador y se vuelve a presentar el reporte y en teoría pues se supone que si qué sé yo en la primera vez cayeron 100 en la segunda vez luego de haber recibido el entrenamiento pues deberían caer qué sé yo el 10% si cae el 10% estamos bien por supuesto esto es un tema continuo entonces miren en este de aquí en el video que están viendo ahorita ya estamos enviando el correo el comando es en email la opción menos F es para el PRON estamos suplantando al jefe de un cliente nuestro que es Inseguro.com y le estamos enviando esto a un usuario que se llama Ingenuo menos T es el tú ¿no? el target inseguro arroba inseguro.com luego le digo la dirección del servidor que en este caso es una máquina local entonces es una máquina local y de ahí por ejemplo sería el sujeto del mensaje o el apunto con la opción menos A o le damos Enter y escribimos el mensaje ahí escribimos el mensaje le pueden poner cualquier cuento en este ejemplo le estoy diciendo que que por favor me ayude que me den el diagrama de red que me den las claves de los servidores porque estoy haciendo una consultoría y ahí veo el lado del cliente el lado de Ingenuo ahí pueden ver que llegó el correo y llega como que fuera el jefe jefe arroba inseguro.com el diagrama de red para la consultora por ahí me come una de servidores bonito cuento sería el colmo que me crean ese correo pero no crean hay gente súper ingenua que si escriben un correo mal creíble ¿no? podríamos tener aquí en cambio estoy haciendo una suplantación de un correo externo voy a hacer la suplantación de la mesa de ayuda de Netflix y le vamos a decir que debe resetear su clave lo típico ¿no? parece mentira la gente cae en este tipo de cosas o sea ven dicen que proviene de Netflix con la clave les ha expirado les ponen un link y hay gente que cae miren que ahorita estamos usando un shortcut estamos usando un short link y no sé pues si yo veo un short link que viene de alguien que o sea debería ser algo más convincente y aún así hay mucha gente que le da que le da click y por supuesto se los va a llevar a un sitio web de phishing bueno solamente era un demo breve que les quería mostrar si tienen preguntas pues podemos pasar a ellas increíble la charla Gary como siempre excelente la verdad es que la gente se está volviendo loca de nuevo están todos alabandos cuán didáctica sos al momento de explicar cómo podés realmente siempre ser tan clara para explicar acá estamos viendo las diferentes preguntas que han surgido estamos un poco limitados de tiempo pero vamos a intentar hacer algunas acá dice Karina gracias por la charla pregunta teniendo en cuenta los costos de un buen computador portable ¿recomiendas pagar por el acceso a sitios en líneas como Hack the Box o TryHack Me? Sí o sea si estás comprometido con tu carrera de Pentestel vale la pena o sea no es mucho lo que pagas en realidad en estos sitios en TryHack Me me parece que la suscripción es algo así como 20 y pico dólares mensuales algo así no me acuerdo exactamente el valor pero no es mucho no es muy alto yo creo que es algo que sí lo puedes pagar y que se va a justificar en provecho para ti o podrías podrías empezar si ahorita no tienes los recursos económicos para poder hacer esa inversión pues puedes empezar por la parte gratuita de Hack the Box en Hack the Box siempre publican de forma periódica nuevos desafíos y lo único malo es que si no estás no tienes acceso a la parte pagada pues lo que va a pasar es que no vas a tener el histórico de las máquinas virtuales que se publicaron previamente por si te van a aparecer nuevos desafíos otra ventaja que tienes en cambio cuando accedes a la parte pagada en Hack the Box es que cuando tienes máquinas previamente que ya fueron resueltas y eres nuevo puedes ir viendo las ayudas es decir la forma de cómo se resuelve el acertijo para poder hackear la máquina y eso te va a ayudar a aprender también pero si no puedes ir tranquilamente por la parte gratuita igual vas a aprender bastante utilizando la parte gratuita de Hack the Box Acá tenemos otra pregunta que dice ¿Influye qué tipo de pentesting se usará Black Box Grey Box o White Box para la elección del framework? En realidad no para la elección del framework no porque te digo la verdad la mayor parte de los pentesting que te piden los clientes son de tipo Grey o sea Grey Box la mayor parte de los clientes que te contratan son empresas que realizan pentesting de forma periódica es decir son empresas que están comprometidas con mejorar su ciberseguridad por ejemplo yo tengo por darte un ejemplo en mi empresa lo que yo tengo son contratos anuales con empresas de distintos sectores pero más que nada por ejemplo del sector financiero del tema por ejemplo de retailing industrias sector educativo que son empresas que están comprometidas con el tema de la seguridad entonces con ellos lo que tengo son contratos anuales en donde por ejemplo se ejecuta dependiendo del tipo de empresa puede ser que sea un pentesting anual puede ser un pentesting semestral pueden hacer análisis de vulnerabilidades mensuales entonces lo que ocurre es que ya ese cliente que te invirtió en eso y que te da ese contrato pues de manera anual te permite invertir en una herramienta de pentesting que la mayor parte del tiempo la vas a utilizar para hacer hacking de caja gris es decir sobre ciertas IPs que te da el cliente de igual manera el black box que es caja negra no es tan real como se dice porque a diferencia de un cracker que tiene todo el tiempo del mundo ¿verdad? para poder hacer reconocimiento hacer o sin hacer inteligencia del cliente en un pentesting tú estás limitado por el tiempo que te da el cliente para entregar el informe ¿sí? entonces el tiempo que inviertes en hacer reconocimiento aunque sea black box no puede ser muy extenso porque tienes un deadline tienes una fecha en que tienes que entregar el informe entonces normalmente tú tratas de hacer el reconocimiento lo más rápido posible y por ahí si es black box puede ser que se te escape un IP y lo que haces es confirmar con el cliente oye mira estas son las IPs que yo detecté y ahí te dicen no esta no es te faltó una entonces termina siendo grey box termina siendo grey box y en grey box no creas que no se hace reconocimiento también se hace reconocimiento sino que por el hecho de que ya tienes cuáles son las IPs que vas a auditar pues es un reconocimiento digamos que más breve pero igual se hace reconocimiento en grey box buenísimo la verdad es que están lloviendo preguntas por todos los canales pero nos hemos quedado sin tiempo porque no queremos atrasar más la agenda de todos modos te invitamos Kari a que sigas en los discords respondiendo a las personas que todavía están interesadas están muchos debatiendo ya queriendo comprar todos tus libros viendo cómo se los van a enviar a diferentes países así que nada te invito a que sigas respondiendo preguntas si querés porque hay algunas temas interesantes solo que hay un trago uno ¿verdad? sí, exacto ¿pero hay un trago uno arriba o el que dice expositores? el que dice preguntas igual yo ahora también no te preocupes muchas gracias por haberte sumado de nuevo por ayudarnos siempre con todo lo que tienes que ver con dar workshops con dar charlas y siempre estar predispuesta para compartir tu conocimiento la verdad que es un honor para nosotros tenerte como parte de esta conferencia muchas gracias y también muchísimas gracias a los hijos y ahora hasta la próxima hasta la próxima chau